saludos chicos chicas vamos a ver qué material trae esta edición digital del señor de los wolves la primera de las nueve aventuras que vendrá en semillas de lo profano volumen 3 para ratas en las paredes y vamos a ver lo que hay en su interior podéis encontrar la versión hd y sd con sus marcadores con sus accesos rápidos aquí tenéis la ventura con todo lujo de detalles y os digo tenéis su versión hd y su versión sd tenéis las ayudas de juego tanto para su versión como jugador como director tenéis los enemigos por separado también en formato pdf podéis sacar el texto dentro tenéis los extras la licencia tenéis ya un overlay por piezas totalmente preparado en dos piezas muy fácil de montar se tarda ni cinco minutos lo tenéis también su archivo psd por si queréis cambiarlo tenéis los personajes también todos por separados pdf con sus marcadores para que tengáis un acceso rápido y este sería el material que trae de base y luego tendríamos el kit de creadores ya para los mecenas más exigentes y aquí podemos encontrar pues varias versiones extras de las ayudas más fuentes de texto todas las ilustraciones que vienen dentro de la aventura tenéis lo que son los enemigos con texto y sin texto los personajes con texto y sin texto tenéis logos para utilizar durante la partida si vais a subirle internet para que podáis recolocarlo todo mejor la música del trailer y el propio trailer así que aquí tenéis un poquito en un rápido vistazo el material que podéis conseguir de forma digital con los distintos niveles que podéis encontrar en el patrón de atos irar desde los 5 los 8 hasta los 40 euros espero que os haya servido un abracito hasta luego